¿Qué podríamos decir? ¿Que aquí hay ignorancia, falta de conocimiento por parte de las autoridades peruanas? No lo sabemos, pero hoy queremos justamente conversar de este tema con un panel de lujo que hoy nos está visitando, comenzando por la Ministra de Cultura, Doña Sabina. Orellana, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Rodney Miranda, Secretario de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y Don Napoleón Gómez, que es investigador y nos va a hablar con mucha propiedad con relación a este tema. Ministra, voy a comenzar con usted. Permítanme, por favor. Claro que sí. ¿De hoy, Héctor? Sí. Ministra, sabemos que usted ya ha sacado un comunicado el día de hoy, pero también la población de inmediato se ha pronunciado pidiendo presentarse y atacar frontalmente esto que consideran un nuevo atropello contra nuestra cultura. Muchas gracias, Miriam, también a los hermanos periodistas. Y primero quiero felicitar a todos los periodistas porque hoy están de fiesta. Muchas gracias. En el caso de lo que ha pasado, yo diría, tal vez no me escuchan. Sí, sí, un poquito. Ahora sí, Ministra, no se preocupen. Ahora sí. Yo creo que los hermanos peruanos, nosotros respetamos su soberanía, no nos metemos a lo que tienen que hacer, pero yo creo que sus autoridades competentes parece que no tienen el conocimiento de las normas de nuestro país. Por eso están lo que no deben hacer, tal vez. Yo tengo acá con qué leyes nacionales tenemos declarado la danza morenada, la danza caporal, por ejemplo. Aparte de las leyes nacionales que tenemos en el país, tenemos pues reconocidos por la UNESCO como patrimonio, el carnaval de Oruro, donde está la danza morenada, todas las danzas que hay. También tenemos el tema de la... En el caso del gran poder, aquí tenemos una copiacita que traigo, aquí para reconocer esto. Por favor, Ministra. Aquí. Muchas gracias. Ahí nos están diciendo que reconocen también el gran poder. Dentro del gran poder que está el grupo de la morenada, los caporales, todo lo que tiene que ver la danza. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos la danza de la morenada declarado como patrimonio nacional de nuestro país con la ley 135 del 14 de junio del 2011, declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia la danza morenada. Ahí están claros. También, aparte de eso, el caporal, por ejemplo, está declarado también. Entonces, con la ley 137 del 14 de junio está declarado... Perdón, me estoy equivocando. Voy a repetir. Con la ley 137 del 14 de junio del 2011, declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional el caporal. Muy bien, muy bien, Ministra. Entonces, lo que a nosotros nos interesa y realmente les agradecemos mucho por estar con nosotros es que el propósito de este panel es buscar una solución al respecto de lo que está sucediendo. Y sí, ahora conversamos con Rodney Miranda, secretario de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Habían algunos calificativos que puso el alcalde respecto de lo que está sucediendo. Y que para muchos es una indignación. ¿Cómo está? Sí, así es, así es, Héctor. Primero, felicitarlos a todos los periodistas. Agradecer la iniciativa que han tenido como programa para poder de pronto reunir a las autoridades en cultura que estamos en gestión. De hecho, nosotros ya hemos hecho algún llamamiento hoy en la tarde para poder sentarnos. Así lo hicimos con la Secretaría de Culturas de la Gobernación. Yo también tuve contacto telefónico con el secretario de Culturas de Potosí, por ejemplo. Hemos enviado una nota a la Secretaría de Culturas de Oruro. Porque yo creo que en este momento de lo que se trata es trabajar en conjunto, ¿no? Se trata de trabajar por nuestras culturas. Y es por eso que nosotros habíamos planteado el realizar un plan nacional de salvaguarda de esto que es nuestra morenada, nuestro patrimonio. Como ha dicho la ministra, nosotros tenemos la jurisprudencia que nos respalda como país, además, mucho antes de esta declaratoria que hace el vecino país del Perú. Ellos están en todo su derecho, como ha dicho el alcalde Iván Arias, de poder bailar nuestra danza. Es parte de la interculturalidad eso. Pero, sin embargo, lo que nosotros estamos reclamando en este momento es que se respete el origen de la danza. Eso es importante. Entonces, es importante eso. No tenemos ningún problema que bailen la Diablada, que bailen la Incaporal, que bailen la Cuyahuada. Pero que respeten que son danzas bolivianas, que el origen está en Bolivia. Ahora, ¿sabe qué? Le voy a contar lo que yo estuve leyendo en las redes sociales. Porque mi primera reacción ante esto fue decir, qué barbaridad, qué mal que estén haciendo esto. Es nuestra, la morenada, respétenos. Bueno, después me puse a leer un poco los comentarios de la gente en las redes sociales. Y acá voy a ir con usted, René, para contarle lo que dicen. Napoleón. Perdón, Napoleón. Muchos dicen, don Napoleón, que es culpa nuestra. Le voy a explicar. Dicen, son nuestras agrupaciones las que viajan por plata, se van a Perú. ¿No es cierto? Llevan los vestuarios, llevan las danzas. ¿Verdad? Ahora, allá se presentan, no hacen nunca jamás la aclaración de que es boliviano. Lo presentan como propio, como peruano. Y nosotros también hemos contribuido. Lo mismo pasa con Chile, don Napoleón. Gracias. Lo mismo pasa con Chile. Es así, ¿qué dice esa gente que está criticando desde ese lugar? ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, felicidades a cada uno de los periodistas. Un cordial saludo de la Organización Boliviana de Defensa del Folclore. Ustedes saben, nosotros desde hace 16 años que venimos luchando contra el plagio, hablando de la defensa del folclore, que no nos entendían las autoridades de gobierno, los diferentes ministros que han pasado, etc. Inclusive he publicado este libro, El saqueo folclórico de Bolivia, donde detalladamente explicamos cómo afecta al país. ¿Por qué suceden todos estos casos? Bueno, primero, quiero saludar a la ministra, también a la autoridad de la alcaldía, y decirles, pedirles que ya es momento de crear una política de Estado integral. ¿Qué significa ello? Tenemos que crear un viceministerio del folclore para ver el folclore como una industria. Tenemos que crear política diplomática, que los agregados culturales conozcan del folclore. A veces les cierran las puertas. Tenemos que hablar de educación cultural, educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que tomen conciencia y valorar, no como hace 20, 30 años era una discriminación. Recordemos que bailar o tocar una zampoña en los años 50, 60 era, ah no, este indiecito toca, ¿no? Entonces, una falla de todo el Estado en general desde hace muchos años de no poder concientizar sobre lo que realmente es la cultura folclórica. Entonces, una política de Estado integral, porque, ojo, y ministro, esto hay que tomarlo en serio, es un factor de desarrollo la cultura. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la que ha firmado la declaratoria en Puno, que, bueno, es una oficina, como una oficina en Puno, no es realmente el ministro, por eso yo decía en la entrevista a mediodía en Bolivisión, que ministra, si usted puede conversar directamente con el ministro, porque al parecer le desconoce por las ocupaciones que tiene y hay que frenar de principio. Entonces, esta señora, que es abogada, es directora de Patrimonio Cultural e Industrias. Ella ha ocupado el año 2017 el cargo de directora general de defensa del patrimonio cultural del Perú. ¡Wow! ¿Tenemos ese cargo en Bolivia? No. No, no existe. Nosotros venimos, ya han 16 años y nunca nos han escuchado. Nosotros, como Brejo, tenemos miles y miles de compatriotas en nuestras redes sociales que están, obviamente, indignados, adoloridos, el corazón, la mente, porque es nuestra identidad. Y así sean danzas urbanas, populares, todo el folclore es de todos los bolivianos. Y otro tema importante, pasta de regionalismos. La Paz, Oruro, Cochabamba, todos somos uno solo. Es importante. ¿No? Napoleón, perdón. Tenemos que leer los mensajes. Quiero que escuchen, por favor, Héctor. Los mensajes. Exacto. Vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Como Osvaldo Ríos dice, Buenas noches, la danza de la morenada es patrimonio cultural de Bolivia y nació en la península de Taraco. Más comentarios de la gente esta noche. Que viva la morenada es 100% boliviana. Hay más comentarios que la gente está colocando como Miguel Ángel. Dice, siempre hablamos de cultura, pero jamás la defendemos. Es lo que usted opina a través de nuestras redes sociales. Wendy, la morenada es 100% boliviana, dice ella. Hay más gente que tiene comentarios al respecto. La morenada es de Bolivia, dice Eddy. Alicia, la morenada es de Oruro, respétenme. De Oruro, Bolivia, por favor. El siguiente comentario de Seda y Mi dice, Ya nos quieren robar todas las danzas. Bueno, estos son algunos de los comentarios sin fin que nos han llegado a mirar mal respeto. Por ejemplo, como de Mari Mamani dice, La morenada es de Aquino, de Perú. Todo nos quita Perú, están locos. Se da cuenta, ministra. Como medios de comunicación podemos hacer ruido. Hablar del tema. Y la población tiene todo el derecho de indignarse. Se da cuenta que esto nos lleva nuevamente a pedirle a usted como autoridad. Porque las anteriores autoridades igual, con puros comunicados, y ahí quedó. No es cierto, no se ha conseguido absolutamente nada. A ver, la primera reunión que vamos a tener con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay normas que hay que cumplir. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores vamos a poder interponer. Además, yo creo que hay que empezar a poner un alto. Nosotros respetamos a ellos. Pero que ellos también respeten nuestro, lo que tenemos como país. Yo quiero decirles, lamentablemente, lo que dicen los hermanos, los primeros años en el ámbito cultural vamos a hacer una inversión. Pero a futuro, estas danzas van a generar ingresos económicos para el país. De esa forma hay que verlo. Hay una ley donde declara el 7 de septiembre de cada año, Día Nacional de la Danza Morenada, en reconocimiento al compositor, autor y investigador orureño, don José Flores Orozco. Tenemos una fecha nosotros declarada hasta para realizar. Lo que no han hecho el año pasado, las autoridades de esta cartera deberían de promocionar este 7 de septiembre, deberíamos de hacer a nivel nacional y eso internacional, mostrar que la danza morenada es boliviana. Es boliviana, exacto. Es boliviana. Por algo salen las leyes para cumplirlas. Ese es un error que han cometido muchas autoridades. Tenemos fechas, hay leyes, pero llega el momento, un solo aviso, tal vez un solo día, pero más nada, eso no es suficiente. ¿Sabe qué pasa, secretario? Y aquí le quiero hacer la consulta a usted. Pareciera esta ser una lucha de egos, y no lo es. Como no es mi danza por un tema anímico o espiritual. Esto tiene que ver directamente con la economía del país y el turismo. Esto no tiene que ver solamente con si es mío o es de ellos. Esto repercute en la cantidad de gente que va al Carnaval de Oruro, que viene acá el gran poder. Es importante defenderlo con uñas y dientes, porque esto es una generación de fuente de trabajo para el boliviano. Así es, así es. Como dice Napoleón, tiene mucha razón. Tenemos que estar autocríticos en esto también, ¿no? Si bien se han generado normas, como menciona la ministra, no es simplemente generar la norma. Tenemos que hacer un seguimiento constante. Tenemos que tener planes de salvaguarda de nuestro patrimonio inmaterial. Es en ese sentido que, como tú dices, hablando del tema económico, hoy en día muchos, muchos países se están reactivando con lo que son las economías naranjas. Como municipio de La Paz es una de nuestras prioridades, el tema de posicionar la economía naranja, porque la creatividad, el folclor, tiene valor. Entonces, esto te mueve mucho más colateralmente, como tú dices. Y, bueno, te genera turismo, te genera economías directas, economías indirectas. Entonces, en ese sentido, nosotros, como les digo, hay que ser autocríticos. Se han promulgado un montón de normativas, pero se quedaron ahí. Ahora tenemos que, bueno, la coyuntura nos ha unido. Entonces, es momento de trabajar en conjunto. Es momento de sentarnos todos en una misma mesa por el mismo objetivo y empezar a generar. Nosotros, como municipio, nos ponemos a disposición, si es necesario, de hacer una representación al vecino país del Perú. Hoy el alcalde Iván Arias hizo llegar una nota al canciller, también solicitando que se interpongan sus buenos oficios y también ofreciendo la predisposición del municipio para trabajar en conjunto. En conjunto por esto que yo creo que a todos nos une, que es nuestra cultura. Es momento de sentarnos en una mesa, ver qué vamos a hacer. Vamos como municipio, como gobierno central, como gobernación, como país, a representar. Vamos a hacer todas esas tareas. Aprovecho públicamente para hacerle la invitación a la ministra y a Napoleón. Este miércoles hemos acordado en reunirnos con diferentes sectores. Están los bordadores, están los músicos, está la gobernación. Van a estar las otras gobernaciones a través del Zoom. Van a estar también investigadores de la danza de la morenada en una mesa de trabajo para empezar a tomar acciones. Porque de eso se trata, empezar a tomar acciones. Ya no podemos estar basándonos en lo que se dijo. Si no, tenemos que hacer cosas de acá en adelante. Muy bien. Y tienen que ser acciones que se asuman de inmediato. No es la primera vez que Perú hace este tipo de declaraciones. Ya en anteriores años, el 2002, el 2015, el mismo 2020, hemos tenido problemas. Ahora, ¿el procedimiento demorará, no demorará? ¿Cuál será el proceso que se lleva ante la Cancillería? Porque puede que Perú diga no. Nosotros vamos a continuar y mantenemos nuestra postura. ¿Qué sucede, breve ministra, por favor, en este caso de que Perú diga no? Nosotros nos mantenemos firmes. Y señores de Bolivia, nosotros lo hemos declarado y es nuestra. ¿A qué sea? ¿A dónde se acude? ¿Dónde se va? A ver, nosotros nos hemos comunicado ya con nuestro consulado que está allá. Están haciendo ya lo que corresponde. Es que hay competencias. Y las competencias no podemos sobrepasar también, ¿no? Hay una competencia municipal, departamental, nacional. En el ámbito como nacional, nosotros estamos haciendo ya lo que corresponde. Ya nos hemos entrevistado con algunas autoridades de nuestra Cancillería también, como Ministerio de Culturas. Vamos a interponer cuál va a ser la reacción. A base de eso diremos, esto va a ser el camino. También en la UNESCO, donde está el hermano Roberto Aguilar, con él también nos hemos comunicado. Uno que hay que decir también, hermanos periodistas, y al país. Lamentablemente, el año pasado, toda la documentación han hecho desaparecer. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplito, lo que les he dado, la copiecita. El reconocimiento del gran poder que han hecho llegar en diciembre del año pasado, del 2019. No han entregado donde correspondía, de dónde hemos conseguido, de la UNESCO hemos tenido que conseguir eso. Ejemplo les estoy dando. Toda la documentación que se ha generado en el ministerio antes, llamado Culturas y Turismo, han hecho desaparecer. Es alarmante, hermanos periodistas, no hay una información para decir, esto es. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Nosotros lo vamos a regenerar, reconstruir todo lo que tenía que haber. Pero esas personas que han sido responsables como ministras, viceministros, tendrán que responder en su debido momento al país. Ni siquiera a un grupo de personas, al país. Porque la documentación de esos documentos es un patrimonio. Entonces, yo quiero decirles, estamos ya, nos hemos contactado. Hemos hablado con el hermano Roberto Aguilar. Hemos hablado con nuestro consulado en Puno. También en la Cancillería. Vamos a hacer lo que tiene que corresponder. Gracias, ministra. Gracias. Les queremos agradecer. Tenemos un panel de lujo. De verdad que sí, la ministra de Culturas. Está Rodney Miranda, que es secretario de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Está un investigador que ha escrito un libro que me encantó. Una vez más mostraron, Napoleón, por favor, te pido. Querido hermano, ahí está don Napoleón Gómez, investigador, que ha escrito este libro. El saqueo folclórico de Bolivia. Después lo quiero yo, ese libro. Sí, también. Si me permite, por favor. Gracias. Y depende también de nosotros. Lo sé, defender esto es importante. Y ojalá que pronto sepamos qué es lo que se va a hacer en acciones, ¿no es cierto? Y esta gestión bilateral, que imaginamos va a salir bien, porque la relación con Perú es muy buena, Miriam. No tendría por qué... No tendría por qué malograrse por este desconocimiento. No tendría por qué malograrse por este desconocimiento. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, gracias a los tres. Me gustaría un poquito dar a conocer a la ministra y a la nueva autoridad también, a Rodney. Todo esto es un plan sistemático de apropiación indebida que se ha gestado desde el año 2008 en el gobierno de Alán García, cuando nos envió al ex embajador Manuel Rodríguez Cuadros, estuvo tres años, estudió todos los beneficios económicos, etcétera, y de prestigio. Luego se fue a la UNESCO, como presidente de la UNESCO, logró declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la festividad de la Candelaria. Y desde ahí los puneños, no todos los hermanos puneños, las élites. ¿Cuáles son esas élites? Los comerciantes, negociantes que vienen a comprar trajes, llevan bandas, llevan músicos, ya es mucho negocio. Estos comerciantes se vuelven en dirigentes de la Federación Regional del Folclore y Cultura de Puno. De ahí saltan a ser alcaldes, gobernadores, como por ejemplo el señor Zene Calcín, ex prefecto de Puno, que admiraba a Bolivia, se conocía y después de la noche a la mañana no conoce Bolivia. Y al final llegan al Congreso, Johnny Lescano, candidato presidencial. Nosotros hemos reclamado que se pronuncie al ministerio y bueno, no sé cómo pasó. Entonces hay que luchar contra todo este plan sistemático. Hay que luchar, hay que luchar, don Napoleón. Y saben qué, la morenada es nuestra, lo vamos a decir y lo vamos a gritar.